Aquí me encuentro en Perú, en Lina, ya pronto un par de horas para el evento de Imperio Lucha Libre año 2. ¿Cómo se me ocurre sacar a Chicano de Puerto Rico para que viviera afuera? Eso no es de ahora. Desde el día uno que yo vi a Chicano en la IWA, me recuerdo cuando llegó allí el camerino en Carolina y fue con el nombre del pelotero. Me acuerdo de eso muy bien. Yo lo vi desde el primer día que lo vi. Yo vi el talento y las ganas de echarse adelante y lo humilde que era Chicano. El nombre de Chicano se lo puse que servidor. Yo lo vi de arriba abajo. Esto tiene parecido a los mexicanos que se crían en California, los chicanos. Y por ahí comenzó el Chicano a hacer el nombre por luz propia. Esta idea viene ya desde más de 15 años. Mis problemas personales en el pasado y otras cosas que sucedieron, no tuve la oportunidad de hacer esto que estoy haciendo ahora con el Chicano. Esto no viene de ahora, esto viene de antes. Ahora que el León Apolo ha explotado a nivel mundial y se ha abierto tantas puertas, a ellos le digo, chico, no sabes que ya tú no tienes que hacer nada más en Puerto Rico. Ya en Puerto Rico tú tienes tu nombre, tú eres quien eres, ya no tienes que más demostrar en Puerto Rico que han ganado todos los campeonatos a vivir y por haber. Vámonos ya. Lo que cuadramos y lo que planeamos años atrás es hora de hacerlo. Comenzamos en Chile, en pareja, donde fue un impacto total, completamente. La gente quedó anulanada con el grupo, con la pareja, contentos los promotores. Y de ahí vamos a Austria, fuimos a Austria, trabajamos. Se abrieron puertas en Pakistán, se abrieron puertas en todos lados con el grupo. Esto no es de ahora, esto es de años y años y años que ahora lo estamos concretando. Y gracias a Dios hemos tenido un mega impacto a nivel mundial. El All-Star Team ya está establecido que es Chicano y este servidor. El Elite All-Star Team se forma cuando viene la traición en el evento de la Florida del 29 de julio de NGCW, donde Easy3 traiciona a Alofa, Aloy. Y hay un Chicano y este servidor. Hacemos el Salve. Ahí nace el Elite All-Star Team. Que este 2018 es nuestro año. Va a ser el año del Elite All-Star Team. Tenemos muchos planes a nivel mundial. Dígase India, dígase Suráfrica, dígase Qatar, Pakistán, Alemania, Austria, aquí en Perú, México y otras empresas grandes, pero grandes de los Estados Unidos. Lois, para mí es un hermano tremenda persona. Me ha abierto algunas puertas a nivel mundial. Él me ha llevado allá. Y lógico, no podía hacer quedar mal a Lois. Mi talento demostró que lo que él dijo era cierto. Por eso hoy en día soy el campeón de Alemania, campeón de Qatar, campeón de Canadá y por ahí seguimos cosechando éxitos. Y no solo eso. El Mega Elite All-Star Team. Con 17 años. Con un miembro femenina y otro miembro masculino. Otra adición al grupo. Y esto es sencillo. En 2018 el Mega Elite All-Star Team no está en lo tradicional. Sí, 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 sí.